Hola, me llamo Giuseppe y vamos a comentar y me estás acompañando en esta aventura que es Bessing y Kino que viene desde el principio. Vamos con la temporada final, la cuarta temporada, parte 2. Los últimos capítulos, bueno, un capítulo que se ha estrenado ahora, que también he visto, que ya lo comentaré en otro vídeo, aparte. Es el último arco de la serie, lo han dividido en tres partes, no sé por qué. No puedo comentarlo entero, así que lo comentaré por lo que hay ahora mismo, que es la parte 2 y la parte 3, que es un especial. Y la parte 4, que creo que se estrena en... no sé, en mayo o marzo, no sé cuándo se estrena, da igual. Vaya seriote. Llevo diciéndolo esto en tres o cuatro vídeos, pero vaya seriote. Vaya sacada de rabazo esta temporada. La parte 2 me parece increíble. Increíble. La niña de los huevos. Esa niña de los huevos. O sea, qué coraje de personaje, tío. Qué coraje de personaje. Qué niña más porculera. Que está hecha para eso. Que está hecha para que tú la odies. Porque esa niña, en realidad, ya lo he dicho, lo dije en el anterior vídeo, es Eren si se hubiese quedado en Marley. Y hasta no iba a puertas de hoja. Pero esa niña da una rabia. Esa niña está diseñada para odiarla. Para darle así. Pero no pasa nada. Porque a esa niña hace que la cabeza de Eren salga volando. ¿Y qué pasará? Si Zeke y Eren se junta. Que se va a liar. Que va a estar el despertar. No el despertar, no, que van a activar la misión sin hijos para Vice, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando parece que Eren está muerto, que ha perdido la cabeza, que no le dará tiempo a reconstruirse. Cuando parece que todo por fin se va a la mierda. Que ese cabrón, porque no tiene otras palabras, que ese cabrón no va a salirse con la suya. Un plano de la mano de Simio de Eren cogiendo la cabeza de... De la mano de Silvio de Zeke cogiendo la cabeza de Eren. Y ha pasado. Y los ves a los dos en ese limbo. En ese limbo. ¡Dios! Y parece que Zeke está esperando a Eren siglos. ¡Siglos! Pero cuando se juntan... Ahí está. Y está la primera persona, la primera chica. Que pudo... La titana... La titana... President. La titana... Titán. La primera titana de todas. Quiero pararme con esto un segundo. Hablar de la titana primigenia. Cuando te cuentan la historia. Y descubres la verdad. Descubres que no solamente es una pobre desgraciada. Al igual que también historia. No tanto, pero historia también es un poco de cogerla y decir, bueno, es que es lo que hay para el bien común. Y esta chica, la titana primigenia, tiene la mentalidad de que, bueno, si el rey es el rey, es el elegido de Dios, yo solamente soy una banda más y tengo que trabajar para él. Y consigue, tras haber sido humillada, insultada, consigue el poder del titán por una especie de lombriz, de cosas raras. Y el cabronazo del rey dice que va a tener el honor, ella, de engendrar a sus hijos para que se herede el poder de los titanes. Entonces, tú lo que eres, eres un hijo de puta. Tú eres lo más desgraciado, lo más horrible. Junto al padre de la niña y el perrito de Fullmetal Alchemy. Tú eres un hijo de puta. Eres horrible. ¿Y qué hace la niña? Sigue órdenes. Engendra a los hijos. Y cuando está hasta el coño, decide no regenerarse porque no puede más, sacrificándose por su rey. Vaya lástima. Vaya dolor de personaje. Vaya dolor. Pero dolor. Y tras esto, vemos a Zeke. A Zeke que le dice, venga, vamos ya a hacer la castración química a esa gente. A todos los de Parabais. Y va el zorro, el perro, el hijo de la grandísima, de Jerem. Y le dice, cómeme los huevos por debajo entre el culo y los cojones. Lámeme ahí un rato. Que yo voy a provocar el despertar. Y aquí los únicos que van a estar vivos son los de Parabais. Y si no te gusta, se me canta el culo. ¿Y te quedas de qué? Te quedas de en plan de... ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de ocurrir aquí? En este instante. En este momento. En este preciso segundo. ¿Qué acaba de ocurrir aquí? Pero es que va a más. Es que va a más. Porque Zeke dice... Ah, sí. Pues no estaba encadenado. Y el que me vas a comer los huevos... Eres tú. Te voy a convencer de que esto es lo correcto. Toma flashback. Y comienzan a viajar del pasado al futuro. Porque los recuerdos del titán acorazado están conectados todos entre el pasado y el futuro. Entonces es como una nube rara, ¿no? De recuerdos. Y ven los recuerdos de su papa. El papa revolucionario. El papa pinche cabrón. Que parecía que no los quería tanto. Y que solamente los utilizó... Bueno, a Eren como experimento. Y a Zeke también, en verdad. Zeke es de la familia real. Que por eso está ahí la muchacha. Y demás. Y son las muchachas que la titana primera... No le hace caso a Eren. Porque no es de la familia real. Solo le hace caso a Zeke. Entonces, bueno. Pues Eren está en plan... Bueno, si me hiciese caso... Si valía el padre. Pero la muchacha no le hace caso. Por ahora. Ya no le hará caso. Te hablaremos de ello. Y cogimos. Y vamos viendo al padre. El pasado del padre. Que madre mía el pasado del padre. Que se vio en las otras temporadas. Pero no lo comenté. Pero madre mía el pasado del padre. Es durillo, ¿eh? Es durillo. Lo de la madre. Lo del muro. Tremendo. Tremendo vergazo. Pero es que hay un momento. En el que el padre está teniendo un recuerdo. Que están viendo los recuerdos. Que son recuerdos. Y dice... Zeke. Hijo mío. Y el padre está viendo a Zeke. Al Zeke actual. Al que está viendo el recuerdo. Y Zeke en plan de... Justo es esto posible. Justo es esto. Justo es esto. Es posible. Y Jerem. No sé de qué estás hablando. Continuemos. Continuemos. Y entonces. Y entonces. Se ve el momento culmén. El momento en el que el padre. De estos dos hijos. De estos dos cabrones. Roba el titán acorazado. Y se carga media familia real. Con todos sus huevos. ¿Y qué descubrimos? Que él no quería hacerlo. Y tú te quedas en plan. ¿Cómo? Que no quería hacerlo. Si lo hizo. Sí, sí. Lo hizo. Pero él no quería. Él tenía. En la orejita. Al Jerem. Del presente. Al que se ha colado. En la línea temporal. Que le ha querido mostrar a Zeke. Diciéndole. Mátalos a todos. Y dame el titán acorazado. Que voy a repartir mandanga. A diestro. Y siniestro. Y tú te quedas en plan de. El cabrón. Lo tenía. Todo. Todo. Planeado. Desde el minuto. Uno. Ese perro. Hijo de su madre. Está viviendo un puto bucle. Su puto propio bucle. Orquestado por él. Y lo está manejando. Todo. Todo. Entonces Zeke. Se da cuenta. De que está. De que está de mierda. De que está de mierda. Y que está de jodido. Yo os lo juro. Que a mí. A mí. Yo ese momento. Flipé. Me parece. Me parece de 10. Es que me parece. Me parece. Buf. 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 Me parece. ¿Qué pasa? Que. Aún así. La titana máxima. No lo hace ni puto caso. A Gerén. Porque no es de la realeza. Pero Gerén le dice. ¿No estás cansada. De que le toquen el coño. Pues yo también. Vamos a reventarlos. A todos. Y la titana primigenia dice. Me vale verga. Y le da el poder. A Gerén. Y a tomar por culo. Y comienza. El puto. Despertar. Increíble. Increíble. De verdad. Increíble. Increíble. La recta final. De esta serie. Para mi gusto. Si tuviera que hacer una gráfica. Es primera temporada. Segunda. Que es un bajo. Increíble. Tercera. Parte 1. Tercera. Parte 2. Cuarta. Parte 1. Cuarta. Parte 2. Una subida. Una subida. Que de verdad. De verdad. De 10. De 10. Señores. Que buena es. Que buena es. Estoy pensando. Hasta leerme el manga. Pero no lo sé. No sé si es que habrá más diferencias. O cosas más chulas. Para ver en el manga. Pero bueno. He leído. He leído por ahí. Que en el manga. Hay cositas más. O sea que en el manga. Que si te fijas. Y ves bien las cosas del principio. Se ve ya del principio. Que ni van a ser los traidores. Porque por los. Hay cosas que. Como que son muy futuristas. Y es porque. Son de los que vienen del futuro. Pero bueno. Ya está. ¿A ti qué te parece esto? Cuéntamelo en los comentarios. Yo te leo. Yo pienso que Eren. Es un tremendo. Cabronazo. Lo peor. Casi comparado al. Al psicópata de Light. Yagami. Están ahí los dos. Y. Y poquito más. Y poquito más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Soy Josepe. Este es mi canal. Dale comentario. Like. Suscríbete. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao. Pescaos.